Y continuamos aquí en otra cancha ya casi casi llegando al final, pero obviamente queda una nota pendiente y es de mi querido compañero Pablo. Así es, porque nos fuimos con Hernán Ramos, estuve con los Ramos, no fue ni Pato ni Marce esta semana, nos fuimos al corazón de... Para los desasados. Claro, Pato va a los asados y Marce va a los cafés. Nos fuimos al corazón del 8 de abril porque anda de visita en Santiago del Estero, Claudio la Rata Rodríguez, el hombre que brilló en el Boca del 69, pasó por la Universidad de Chile, que estuvo también en Francia en el fútbol boliviano y después volvió al Boca de Génever cuando estaba Marce, Colator, Batistuta. La verdad nos contó mucho de su vida, cómo ve el fútbol de hoy y además hay un par de anécdotas que me dijo Ramos que la va a guardar para pasarla después, pero acá está esta parte. Estamos en el corazón del barrio 8 de abril, vine a hacer esta nota con un poco de intriga porque uno es más joven y no fue contemporáneo en su época de jugador. Hace 20 minutos que estamos en la casa y uno siente que lo conoce toda la vida y ya se ríe con las anécdotas. Creo que vimos los cuadros y no hace falta presentación. Los que peinan canas en Boca sin duda se acordarán mucho y también en San Martín el Atlético pasó por tantos clubes, pero vamos a dejar que él nos cuente un poco. Es una nota para estar todo el día, quedarse a comer, quedarse a tomar mate. Claudio, no te salta de ver, ¿cómo le va? No, el gusto es mío. La verdad que todo lo que contaste afuera de cámara recién es increíble, veíamos los cuadros, cuánta historia tenemos. La verdad, cuánta historia, cuántos compañeros, cuántos amigos, porque en el fútbol te deja amigos y te dejan hartos compañeros. El tema también de cómo uno se portó en la vida. Se salió hoy por la tecnología. Tengo a la mayoría de los compañeros conectados y siempre ellos buscándome. Hay jugadores que eran más chicos que yo, también me llaman, me buscan. La verdad que eso es lo lindo del fútbol. Salgo como querés, si llegas con plata o no quedas sin plata. El tema de quedas sin plata, después del fútbol la vida sigue continuando. Nosotros, por ejemplo, vivimos, el que es futbolista vive en una burbuja. No sale de esa burbuja. No sabe lo que hay allá. Por más que haya pasado penurias en su familia, por eso en la familia humilde te fuiste a Buenos Aires, jugás a un equipo, empezás a triunfar y ya te olvidás. Haceme un repaso de cómo empezaste y los clubes que pasaste. Medio rápido para que... Bueno, empiezo acá en Mitre de Santiago del Estero. Hasta en Mitre. Si digo Santiago del Estero, pues pienso en el Estero y en Santiago. Ya no sabes en Santiago del Estero. Entonces, Mitre, uno de mis amores. Empecé desde chico. Hincha de Mitre. Hincha de Mitre. Me voy a Buenos Aires. Hago unas pruebas. Primero año, quedé. No tenía mi pase. Me fui a Buenos Aires. Boca me vino a buscar. Me llevó. También estuve un año, dos años sin jugar por el tema del problema de pase. Hasta que, bueno, conseguí el pase. Pasé por Boca. De Boca pasé por... de Universidad de Chile. De Universidad de Chile volví a Boca, donde fuimos campeones de Copa de Oro. Pasé por... por el Medial de Arequipa. Pasé por el Montpellier. Pasé por Atlético Tucumán. ¿Cuánto tuviste en el Montpellier? Tuve seis meses. Seis meses. De los seis meses jugué... dos meses jugué. Juego la Copa Francia y se enojan con los representantes. Y bueno, cae el representante y caigo yo. Entonces, yo entraba en el medio y ¿qué hago? Me quedo o me voy. Entonces, el representante me dice, vamos a Canes. Me fui a Canes. Seguí al club allá porque ya me había visto el técnico y tenía que esperar que lo vendan en un lateral derecho. No sé de dónde era. Si vendían el lateral derecho, yo me quedaba en el club. Claro. Pero estaba entrenando con ellos. Pero entonces yo agarro y miro para... y pregunto. Ya faltaba poco para cerrar el libro de pase. Entonces, también me llama el profesor Aves. Me llama de Bolívar. De Bolívar. Entonces, le digo, mire, profe, yo estoy en Francia. ¿Qué? Estoy en Francia. Pero no sé qué va a pasar. Bueno, decídase, Claudio. Me dice, yo necesito que en tres días me dé la respuesta. Yo agarré Bolívar. Y usted sabe que Bolívar... Claro, yo lo había enfrentado a Bolívar en Copa Libertadores nomás. Bueno, de ahí me vine para acá. Me vine, jugué en Chicago. Después, duve a Javier Pergamino. Después jugué dos, tres meses en Atlanta. En Alvarado, en Mar del Plata. Y de ahí me vine, me fui a Santa Cruz. Así es, a Bolívar. A Oriente Petrolero. Y jugué dos años ahí. En 2000, 2001. Y ahí es donde me lesioné. Salí campeón con Oriente. Jugué en Guadirá. Jugué en San José. Jugué en Destroyer. Y ese fue mi último club. O sea, ya sin ganas. Excelente. Un aplauso para el Rafa Rodríguez. Un gran jugador que todavía siente nostalgia y dice que siempre va a extrañar el juego. Muy bien. Bueno, ¿hay más sorpresas? Así es, porque tenemos imágenes preparadas. A ver, contanos dónde es. Eso fue quién? Eso es un Panamericano. El campeonato similar al que me he caído, que ha sido el sábado. Sí. Esa es una fecha. Ah, tenemos Miami Beach. Ah, bien. Quieres hacer un Baywatch. Ahí, aquí tenemos Picholcitos. Sí, el amigo. Y Fede Barrios. Fede Barrios. ¿Fede Barrios? No, ese es por la publicidad de un amigo de Suplementos Tuku. Ah. Ah, también está su kiosquita, por ahí. Bueno, ahí cuando estoy un semidios. ¿Has fotos en Facebook? Claro. Te hemos stalkeado. Va, entregué a los chicos. Lidia, le va a ser Lidia y lo stalkeé. No, Pablo. Pablo. Sí, no sé mucho, sacan mis fotos, son fotos que me etiquetan. ¿Ahí qué dice él? ¿Alguien qué dice? Es Asabi. Es Asabi, es el club de aquí. Bien. Es el club. Está medio lejos, es el televisor Leia Sol. ¿Sabes qué? Me parece que está corto. Esa foto es cuando me he vuelto de Chile, que les contaba que me había quebrado la muñeca. Sí. Y con la ayuda de un amigo, Germán Abascal, que hace acupuntura, me recuperó en muy poco tiempo. He podido ganar al argentino. Bien. Estaba ganarlo para obtener los puntos, para ir al Mundial. Claro. Buenísimo. Ahí te vemos en acción. Sí, son fotos cuando me he vuelto de Andar. ¿Qué circuito es ese? Este es Asabi en San Juan. Esa dejo del 2010 hasta el 2013, cuando se empezó a hacer el Supercross, igual de Andar. Ahí son tus amigos. Es el tercer tiempo, digamos. Esa ha sido la fiesta del Mundial de Colombia. Claro, te iba a decir, estás de fiesta. Sí. Siempre después de una fecha hay fiestas. Una fecha mundialista, digamos. Sí, de los mundiales sí, se hace un evento bastante lindo. Qué bueno. Son amigos de todas partes. ¿Eso es en...? Es el Puente del Inca, antes de llegar el paso a Chile. Ahí estábamos viajando a Chile, ¿sabes? ¿Iban en auto? Eh, sí. Ah, bueno, ahí el carnaval. Eso no era la carrera. Bueno, ese es... Eso es ticcar aún. Ah, mirá. Estaba full con el carnaval. Eh, sí, estaba... Estaba el diablo del carnaval. Claro, claro, ahí también soy campeón del mundo. Claro. Bueno, y ahora tenemos más imágenes, por favor. A ver. No, 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 no. Sí, sí, bastante fuerte. ¡Este lo ha pasado en la caberna! ¡Ey, la de los dos! Vamos a ver qué pasa en la segunda turma. ¡Puede que te de ricos el segundo! ¡Ah! Altura considerable donde estaba parado el comisario. Sí, sí, acá se ve, le pega en todo el... En el pecho. La tuya le pega, ¿no? Sí, la misma. La tuya le pega. Ajá. Claro, fue transmisión en el 2014. Nosotros estuvimos ahí. ¿Se acuerda el día que yo le dije que pensaba que la pata que estaba ahí? Claro. Pero yo no volé. La verdad que una caída a veces es una quebradura en esta pista. Eso también da. ¡Ah! Claro, encima no lo podés controlar una vez que se va al piso alguien. Sí, la velocidad que... Tiene que practicar caídas. Es verdad, ¿no? Se practica. ¿A cuánto es la velocidad que van? Eh, la promedio. Y mira, bajando el partido llega a 60 o algo así. Lo que dice es que se practica caídas porque al cámara no se lo escuchan por ahí. Tengo que repetir lo que él dice. Bien, bien. Sí, se practica caídas. ¿Ah, de ahí bajas a 60 o sí? Sí. Después también a bajas a 60. Eso fue el domingo. Acá, ¿cuál es la más difícil? ¿La última? ¿No se ve? Eh, la tercera. Esta es la que doblo. Sí. Ah, y esa que viene ahí. La que viene ahí, sí. ¿Y cuál es tu punto fuerte en el circuito? Esa. La tercera recta. Claro, ¿la que va a tomar mayor velocidad? Eh, sí, porque los tiempos han cambiado, las pistas son más largas. Eh, así que quizás los chicos altos como yo pueden tener un poco de ventaja. Bien. Y quedo una anécdota pendiente. ¿Con qué jugador de fútbol hiciste pasar algún amigo tuyo? Contame esa. Eh, en realidad él solo se echó pasada, creo, no me acuerdo bien. ¿El sol? Así que bueno, estábamos saliendo del mundial y había un grupo de promotores, que se. ¿En Miami era eso? No, en Colombia. En Colombia. Y bueno, había unos chiquitos jugando la pelota y un partido grande, parece, un evento de fútbol y que estaba pegado a la pista. Eh, viene un chiquito, pasa y me preguntan, ¿y si pueden sacar una foto? No, le digo, ¿por qué no sacas con él que él es el primo de Messi? Y el chiquito dice, ¿él es el primo de Messi? Y sale corriendo. No te imaginas cuánto vino de allá. Si te digo que él es como 50 era un poco. No, decían, así me tapó para la cara. ¿Pero es parecido? ¿Pichocito Santillán? ¿Lo conocen? No, no sé, algún pariente se le parece, ¿no? Pero firmó autógrafo, pichocito. No lo tengo el video, si no te voy a ver. Es por el pichón Messi, ¿eh? Puede creer que... Y bueno, la gente cree cualquier cosa. Y viene un chiquito y le preguntan, ¿vos no sos el primo de Messi? Sí, 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 le dice el otro. Y a ver, ¿cuánto gente tiene Messi? 35, no sé qué le dice el otro. Ah, no tenía ni idea. Ah, sí, 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 sí. Menos no tenía ni idea. Menos no tenía ni idea. Menos no tenía ni idea. Qué bárbaro. Y bueno, ahora, ¿qué te dice tu familia? ¿Cómo es el contacto, la parte anímica, la parte afectiva, digamos, cuando vos viajas solo y te comunicas con ellos? ¿Cómo estoy? Hoy en día en casa estoy una histérica, más o menos. Sí, porque la verdad no quiero que me estén diciendo nada. Estoy muy pensando. Muy susceptible. Sí, la verdad que sí. Pero ellos te apoyan y te entienden. Sí, me apoyan mucho. Me apoyan mucho. ¿Hay algo para marcar que no es un detalle menor en este deporte? A ver, más allá del logro que vos tengas en triunfos, más se pierde que se gana, ¿no? Claro. Aquí, digamos, el tema dinero o económico, el biciclo está hecho para perder plata. No está hecho para ganar nada. Puedes ganar otras cosas que te pueden llenar, pero tema económico no. No, en el biciclo no ganas nada. Además, ¿estás estudiando algo? Sí, estoy estudiando una tecnicatura en hidrología subterránea que la intento llevar como puedo porque establecer este vicio me... Claro, se quita mucho tiempo. Sí, es muy absorbente. ¿Estás estudiando en la nacional? En la nacional, sí. ¿Son cinco años? Son tres años y medio. Tres años y medio. Es un vicio lo definiste. ¿En qué año vas? Estoy en segundo. Segundo. Ah, no te queda nada, digamos. ¿Vas bien dentro de todo? Sí, voy bien dentro de todo, intentando ponerla mejor siempre, pero el año pasado me tocaba ir a Colombia y tenía que trabajar. No le contaba, no entrenaba por trabajar, no estudiaba por trabajar, no trabajaba por entrenar y estaba así. ¿Y en qué trabajabas? Yo tengo un taller en casa que me dedico a hacerme la mina y el gorrería. Ah, mira vos. Así que manda el chivo nomás cuando quieras. Mándalo. Decidió, ¿dónde hay que ir? Entonces, ¿dónde diseñas también? También en conjunto con mi hermano, estudio arquitectura y entre los dos lo hacemos. Mira. Así que. ¿Y te va bien? Me va bien, aparte tengo otros cuchitos, por decirlo. ¿Otros kioscos? Sí, hago mantenimiento de los jardines que también. Déjame dar un saludo a todas las señoritas de los jardines que siempre me están llamando y me dan una mano con eso. Bien. Y también sos modelo, que decimos, ahí decía que desfiles. Claro, ahora podría. Ahora, por el filazo que nos estamos desfile, podríamos hacer como un desfile. No, no, no. Bueno, te perdóname otra vez. Que nos vamos a despedir, se nos acabó el tiempo. Chotor Kiss. Chotor Kiss. Lamentablemente se nos acabó el tiempo de ayudar. Muchísimas gracias por haberme. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimo éxito en esta competencia. Muchas gracias. A ganar, a brillar. Muchas gracias. Y bueno, algo más para llegar, chicos. La próxima te acompañamos. Gracias. De hecho, me dejarían dar un agradecimiento. Sí. A, bueno, primero que nada, al profesor de Apelo, a la gobernadora Claudia Zamora, al Gerardo Zamora, a un amigo Luis, que él me banca en todo, a los amigos de Montero Sport, Comercial Colón, Ceramito Santiago, que siempre están en todo. Bueno, a toda la gente que te apoya siempre. A toda la gente. Y a la familia. Y a la familia. Totalmente. Todos los éxitos. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Aquí en el 14 de ti. Chao, chao. Chao. Chao.